Dice, si empecé una función me pedí una pre-imagen de raíz de 2 Hay que guardar ASD, vamos a ver, si puedo hacerlo un poquito rápido Menos 2 raíz de 6 derecha menos 1 sobre 3, eso en A En B, 2 raíz de 6 más raíz de 3 sobre 3, eso en B Y raíz de 3 menos 2 raíz de 6 Raíz de 3 menos 2 raíz de 6 sobre 3, eso en C Y menos 2 raíz de 6 menos raíz de 3 sobre 3 En D, y hacemos la función La función O, aquí va conmigo, fracción Menos raíz de 3, cursor a la derecha Alfa A menos 1 sobre 2 1.20, nos tiene que dar, vamos a ver cuánto nos tiene que dar Raíz de 2 con A no es Con B, menos 1 menos raíz de 2 con C Menos 1 más raíz de 2 y con D Raíz de 2, por lo tanto la opción correcta Entonces va a ser la opción Este... La opción D, estamos Vamos a ver... 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 Vamos a ver...